¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a La Resolana! ¡Muchas gracias! ¡Qué gusto estar aquí contigo, Capi! Yo pensé que mi tele estaba descompuesta, pero no. ¡Así es! Así es, güey. Tres cosas que estén pasando en tu cuerpo en este momento. Emoción. Emoción. ¿Sudoración? Nervio. ¿Sudoración? Y tartamudeo. Tartamudeo. Yo siento entre ternura y miedo. ¿Ternura, miedo? ¿Y te falta una más? Y ganas de... ¿Deseo? Ganas de ser pipí. ¿Y ganas de hacer pipí? Es normal. ¿Y ganas de hacer pipí? ¿Ya se conocían ustedes dos o no? Sí. Sí, ya habíamos hecho El Tenorio. El Tenorio cómico. No. La Sirenita. Eso. ¡Ah! Sí. Sí. No, no, no. No, no, no. Ya están al mismo tiempo. Termina la frase uno del otro. Exacto. Se va uno, entonces le va uno agarrando confianza. A los compañeros. Me pasa, 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 me pasa. No, 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 no. 10 segundos es suficiente para ti. Sí, está bien. Muy bien. La mujer perfecta, 10 segundos es suficiente. Oye, ves que tampoco espero más. 10 segundos. Bien, bien, qué bueno que sus expectativas son así bajitas. Eso me gusta, me gusta. Oye, pero soy muy mala imitándome, lo van a perder. No importa, yo también soy muy malo. Sí, yo también soy malísimo. El programa es malo en general, el programa en general es malo. Exacto. No esperamos tampoco mucho de ti. Muy bien. Qué malo. Ahora sí. Ok, escojo el personaje rápidamente. De abajo. ¿El cuál es? ¿El cuál es? Ese era. Este es. ¿Es? El doctor. El doctor Wagner. Ok, ok. El doctor Wagner, te doy un tip, nada más, haz la voz ronca. Bien, 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 bien. Ok, perfecto. El doctor Wagner va a estar. Muy bien, 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 bien. Va a estar en una situación. No, el adjetivo va a estar. El adjetivo va a estar enojado. Enojado. Ok. ¿Y? Para eso me traen aquí, para hacer esto. Y atacado. Atacado por abejas. Atacado por abejas. Doctor Wagner, enojado y atacado por abejas. Perfecto. ¿Quieres ser la máscara o prefieres que sea ya en su nueva personalidad sin máscara? No, la máscara. Con máscara, perfecto. Es importante la máscara. Tienes diez segundos, Carlos Espejel. Sí, bueno, el doctor Wagner. El doctor Wagner, enojado, atacado por abejas. Tres, dos, ahora. Diez. Cuidado con las abejas. Corran, corran. Perfecto. Suerte, suerte. Incasionante el nivel de interpretación. Cuánta cosa. Ay, qué nervios. Hasta yo me puse nervioso. Ahora sí sentí mello. Sí, ahora sí sentí mello, sentí mello. Ay, sí. A ver. El personaje que te tocó es... Amo a Pedro Sola. Pedro Sola. Yo quiero ser a Pati y tú a Pedro. Va, va, va. Vale. Amo a Pedro Sola. Ligando. 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 Algún hombre. Y el adjetivo es... Es que no sé si ligar hombre o mujer, la verdad. No, la acción es... Él es un ser precioso. Sí, pero le gusta... Con ganas de hacer del baño. O sea, ligando y con ganas de hacer del baño. Venga, venga. ¿Cuál sería? Pues tengo un bigotín de ahí si gustas. Va. O esta. Oye. O sea, ahí está la peluca. Ahí está la peluca. Amo a Pedrito. Ay, ¿quién no lo ama? Yo anduve un rato con él. Está súper, súper lindo. No, digo, en... Ah, ah. En un proyecto. Ah. ¿Cómo lo amas tú? ¿Amas a Pedro Sola? ¿Cuántos declaraciones? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Desde la Resolana? A ver, ahí va. Pedrito Sola ligando. Ya sé, compañero, ya ni me digas. Con ganas. Compañero, ya ni me digas. Sí, igualita. Ahí está. Pedrito Sola te parece muy bien. No, mucho. Te parece muchísimo. Igualita. Pásate para acá enfrente. Tú estás un poco más masculino. Pedrito Sola. Ok, es cierto. Ligando y le anda al baño. De preferencia del dos, ¿ok? Sí. Ah, ok, ok. ¿Del dos? Sí, a Pedrito siempre habla del dos, ¿no? Sí, siempre. Como que ya no tiene retención. Sí, ya no. No seas grosero. Oye, qué falta de respeto. Qué grosero, qué falta de respeto. Que los instinteles lo están fallando. Oye, ya, más o menos, ¿no? Con ustedes, Pedrito Sola ligando. ¿Qué es esto? Y con ganas de hacer del baño. Oye, ya me voy a bajarle el bigote, me gusta. Pues ahí vas, ¿eh, compañera? Ahí va, ya va. Vale, crees. Tres, dos. Eh, ¿qué pasó? ¿Es Pedrito Sola o chatanuda? No es lo que hay. No es lo que hay. Se aguantan, es lo que hay. Ah, ya se quiere. Bueno, déjame a verte. Tres, dos, tres. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a comer, a cenar. Con menos violencia, ¿me entiendes? Con menos violencia. Un hombre con menos violencia. ¿Tú crees? Sí, sí. Por decirlo de otra forma. Bueno, este, vamos a cenar. Pero, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Me urge ir a cenar. Ay, se me está cayendo esto. Es demasiado. Es demasiado. El bigote. O sea, falta ahí la chapoy. La chapoy. Ay, Pedrito, Pedrito. Ay, Pedrito. Pues es que yo quiero saber si vamos a ir a cenar con el Capio. ¿Cómo ves, Capio? Claro que sí, mi pocholo. Vamos a cenar. Corte. Perfecto. Impresionante. Muy bien. Es que es demasiado. Bien, bien. Impresionante. Estar como al pendiente de los bigotes. Con esto cerramos.